Muy bien, estamos con Sandra Velázquez de la Fundación Añar, porque por suerte vuelve el estacionamiento de Medidos desde el punto de vista de la Fundación, por lo que representa para ustedes, pero también de alguna manera para reordenar el estacionamiento de la ciudad. ¿Cómo estás, Sandra? Buen día. Hola, buen día, buen día. Muchas gracias por estar. Sí, por suerte, y tal cual lo decís, en beneficio de la Fundación, arrancamos nuevamente, redoblamos la apuesta. Entonces, vamos con un sistema mejorado, un sistema de, esta vez en convenios con la Universidad de La Plata, una universidad pública, así que realmente estamos contentos que podamos contribuir también de esa manera. Este es un sistema que en La Plata, según dicen, ha dado muy buen resultado con la cantidad de vehículos que tiene esa ciudad, con lo cual uno pensaría que para lo que es la capital provincial tendría que funcionar realmente bien. Nosotros creemos lo mismo, porque nos imaginamos que la dimensión que tiene en la Universidad de La Plata y la cantidad de habitantes comparado con nosotros, se adaptó el sistema a Viedma, y la verdad que estamos muy esperanzados y estamos seguros que va a andar, que va a andar bien. Sandra, hoy es una jornada de capacitación. Sí, hoy tenemos inicio a este nuevo sistema, primero con una capacitación destinada al área municipal, a las autoridades, a los rectores, al buscado de falta, y luego continuamos con los administrativos de la fundación, y ahora está la parte de puntos de venta de comercio. Hoy es capacitación, ya a partir de esta semana, dos semanas va a tener el usuario para poder meterse, poder verlo, a ver cuál es la opción que va a tomar para... Puede tomar la opción ahí, de ver cómo puede... Esta semana, esta dos semanas. Esta dos semanita, le damos el changüí ahí para que se familiarice, se van a dar cuenta que es muy ágil, que es muy fácil, y que lo van a poder usar, que lo van a poder usar. Y van a poder, si quieren, el que quieran, va a poder bajar la aplicación, que es SEM, S-E-M, Viedma, y ahí loggearse y poder autogestionarse con su billetera virtual. Y si no, va a poder usar el código QR, poder abonarlo desde ahí, o en algún punto de venta en comercio, que lo pueda hacer por hora. Tiene distintas opciones, lo puede hacer incluso hasta por Messenger, así que las opciones están dadas. ¿Y el tema de los costos? Bueno, por el momento seguimos con la hora 30 pesos, el mensual, porque está dividido por zona el radio, continúa igual, y tenemos para el mensual por la zona 1, lo tenemos a 3.150 como estaba, y en la zona 2, 2.700 como estaba. Digamos que se mantienen los precios al menos por ahora. Los mismos precios, los mismos precios, el radio igual, o sea, en la misma zona, zona 1, zona 2. Para Añar no hay inflación. Añar todavía queda, está esperando, estamos como muchos, esperando algunos momentos. Bueno, aprovechemos este contacto y contame un poco cómo anda la actividad de la Fundación en sí misma, con ese arduo trabajo que se hagan adelante, con un tema que no es menor, el tema de los niños con cáncer, y la contención familiar, que esto tampoco es un dato menor. No, la verdad que el trabajo nuestro no ha parado nunca, sigue como esta vez un poco más exigido por la situación que estamos pasando, ¿no es cierto?, como que las necesidades van incrementando, y a veces no hay recursos que alcancen, ¿no es cierto? Nosotros desde la contención humana, desde el corazón, siempre estamos ahí atentos a todos. Acá en Guiedma tenemos alrededor de 10 familias, entre las que están fuera de la provincia internadas, y los que están acá ya de regreso, gracias a Dios, con los controles que seguimos, con los controles mensuales, con el doctor Cafferri, una vez por mes, en el hospital Sati, así que estamos tratando de sumar esfuerzo. La última peña que hicimos, eso nos ayudó como para seguir sosteniendo estas necesidades, y bueno, y esperanzamos, por supuesto, que estacionamiento medido funcione, porque en la primera etapa de estacionamiento medido, lo que se hizo, se compraron los terrenos. Entonces, en esta segunda etapa, que esperamos sea mejor, podamos hacer esa construcción, y poder ya construir esos monambientes para que las familias puedan alojarse ahí, y puedan estar en un lugar seguro y cuidado. Digamos que esa es una etapa que está ahora ya un poco más visible a partir de esta nueva alternativa. Sí, y la verdad que eso es gracia, si bien hay cosas que uno recibe, por ahí cuestionamientos de estacionamiento, porque tengo que pagar por esto, por aquello, bueno, que el usuario sepa que ese recurso que ha ido aportando todos estos años está físicamente en un terreno, está todo puesto ahí, y que lo que va a aportar de ahora en más va a ir a esa sede social, y que sepan que lo que están haciendo es contribuir a personas que están sufriendo una situación de salud, y que es una batalla durísima, y que, bueno, de alguna manera sientan ese parte. Como siempre, gracias por atendernos. No, por favor, gracias, como siempre, y bueno, seguiremos adelante. Más vale, gracias.